Nicolás, adentro Dale, quiero hacer la presentación Son una mierda Que gente de mierda Con esta gente debo hacer una serie La presentación no son ustedes Ya esta listo Macu Dale Nico ponete acá ¡Suscríbete! No, nunca se puede Soy relativamente el movito de tener Pero bueno Y otro conocido que si ya lo conocen Nico Hex Y otro cabeza de huevo ¡NICO ESTÚPIDO! ¡Así no se puede presentar, idiota! ¿Qué? El cabeza de huevo, mira El cabeza grande ¿Eh? La cabeza de huevo Pará, Macu, Macu Macu, mira esto Mira esto Nico, la cara de retrasado, correte ¿Qué mierda con eso? ¿Qué mierda con eso? ¿Viste? Con eso Que tengo cara de retrasado, boludo Bueno, ahí Pero bueno Ah, claro Bueno, había que hacerlo Había que hacerlo Sí Pero bueno Ya estamos La serie se va a llamar Lifecraft Y va a estar cada episodio en un canal de otro Así sucesivamente ¿No? ¿Te das cuenta que este te está haciendo lo mismo que te pasó a vos ahí en la presentación de él? Estás un boludo O sea Nicolás, yo me voy porque estoy haciendo un trabajo práctico mientras estoy grabando Vos no Vos no Vos no estás haciendo nada Idiota Bueno, boludo Sigue acá Está en cuerpo Está en cuerpo y alma con nosotros Está en cuerpo, sí Pero su mente ¿A dónde se ha reído? Aviso que yo mi episodio lo sigo mañana Bueno, gente, sí Esa fue la presentación Y ahora cada uno va a seguir por su lado, ¿no? Sí, esa sería la idea principal Cada uno Eh, 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 eh Qué, 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 Gil ¿Qué? Este video duró más de 15 minutos Yo no quiero eso No, 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 no Ahí vino, ahí vino Ah, Nico está vivo Nico, se fue la mierda Se fue la mierda, boludo Ah, antes que nada O sea Quiero mostrarles esto A la gente Para que no lo haya visto El cartel Lifecraft Se va a llamar, obviamente Está hermoso el cartel, la verdad Me lucí haciéndolo, lo hice yo toda la noche Fue hermoso ¿Qué? 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 ¿Lo hice yo? ¿Qué? 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 ¡Cállate! Me costó como... Me costó una hora saber en qué lugar voy a hacer la casa, boludo Me costó una hora saberlo Saben que soy muy bien deciso en eso Bueno, ya estamos acá en solitario Sin nadie que nos moleste Y sí, por lo general, eso significa solitario, ¿no? Pero bueno, ya saben que esta serie va a ser survival Técnicamente Pero no solo, digamos No como siempre Bueno, ahí estamos en un pueblo Había escuchado un ruido, por eso el corte Estamos en un pueblo Que, bueno, Nico ya les puso la puerta A todas las casas En donde hay una herrería y me dejaron Mis cosas, digamos Lo que me tocaba Del cofre Pero bueno Acá estamos ya Con ¡Una pechera de hierro! Bien, por fin Y dos manzanas Así que tenemos algo de comida ya Y si no creo Si no Me equivoco Está Nico En el servidor Sí Pará, esperen Nico La cama Es que él me iba a dar una cama Por eso Me iba a dar una cama Dijo que le sobraba Cartel Ahí está Cartel Uy, tampoco quiero spoilear lo que él hizo De la casa Así que Le bajaría los chunks A 8 Para no spoilearlo Porque hace un ratito Estuvimos con él Ahí armando todo Dándole cosas Nico 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 Ahí está Hola Nico Gracias 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 Hace uno Por allá Estaba nuestra casa Creo Y Pero por allá Hay un templo también Pero bueno A eso vamos a ir después Porque Ahora lo que sí Quiero agarrar lo principal Digamos Lo principal Que sería mío Mi cosita principal No Tampoco Estúpido Como suscribiros a mi canal Bueno Supongo que se habrá visto Algo de lo que está haciendo Nico Allá a lo lejos Pero No quiero que lo vean Tampoco tanto Pero bueno Y eso Como suscribiros a mi canal Es un idiota Dios lo odio Bueno Vamos a agarrar esto Por ser el primer episodio O sea Vamos a empezar haciendo lo básico Lo básico Que sería de un survival Digamos Y explorar un poco Capaz Más allá Hay un templo Bueno Si vieron un corte Fue porque Me agarró un lagazo Básicamente Les estaba diciendo Que por allá Había un templo No sé por qué Me hace eso Últimamente Me está dando Mucho lag El puto Minecraft Como le dice Nico El puto Minecraft Como le digo yo Pero bueno Tranca Está acá Y esta va a ser mi zona ¿Ven? Ese coso De tierra Ahí Bueno Vamos a agarrar la madera Y vamos a ir A una cueva Que había Que había visto yo Por lo menos Vamos a agarrar la madera Porque lo principal O sea que se hace En un survival Al principio Es agarrar madera Ya lo saben Es romperte la mano Con una madera Básicamente Esto si fuera La vida real Te estaría sangrando Los dedos Enseguida Va Dedos no Sí Dedos Nudillos Sería no Pero el muñeco No tiene dedos Mierda Me han cagao No Pero bueno Y eso Espero que se esté escuchando bien Pero si Ven que hablo Un toque más bajito O Capaz más Más reservado No tan boludo Es porque Estoy de noche Y no tengo Hace tanto ruido Tampoco Pero bueno Por eso Eh 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 Me había llegado Un mensaje Perdón 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 Esta es mi zona Digamos El decierto no El decierto no Eso De ahí Vendría a ser Mi Sonita Uy Vamos Vamos a ver lo que me toca a mí Va No me tocó Eh Lo elegí Estánicamente ¿Por qué? Porque Nico ya había elegido Su Su colina Su montaña Puto Yo quería la montaña Me como las manzanas ¿Por qué? Porque puedo Y porque Estoy teniendo Un poquito de la También Pero bueno Vamos a Esta era No Esta no era Pero bueno Para empezar Está bastante bien Vamos a hacer Lo primordial Que es Una mesa De crafteo Y Un pico Por ahora Por ahora Y después O sea Vamos a agarrar la piedra Todo eso Todo lo que se hace Al principio Digamos Y vamos a ver Si encontramos Por lo menos Algo De hierro Por lo menos Esto no es piedra Esto Esto si es Aldo King Piedra Necesitamos Un total De seis Ocho Ocho De piedra Para algo básico Digamos Lo que vendría a ser Un Un pico Una espada Y un hacha No Si Pico Espada Y hacha Necesitamos Ocho Y después Lo que sería Horno Y todo eso También necesitamos Más Pero bueno Por ahora Nos conformamos Con lo que tenemos Esto acá Un pico Un hacha Oh oh Un hacha Y una pala No Una espadita Espada Pico Y hacha Ya tenemos lo primordial Ya podemos Estar tranquilos Ay por fin Lo que si no tenemos comida Lol No tengo comida Pero quiero ver Si hay algo Acá creo que había algo De hierrito Ah mierda Ouch Vamos Puta Bueno Ahí tenemos carbón Que nos va a servir Bastante Ahora Básicamente para iluminar Un poco Y que ustedes vean La zona que Que tengo Y después igual Eso de tierra Que marqué Lo voy a ir sacando Lo voy a ir eliminando Se podría decir Eliminando No Si sacar Sacar Sería Si Bueno Como ya vieron Se puede Hacer TP En la serie Si TP se puede hacer Obviamente Pero Lo que si Cambiar el Modo de juego Y todo eso No se va a poder Tampoco O sea Todo bien Pero tampoco Todos los gustos Obvio que no Nico Niko Niko Dormí 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 Que dorma 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 Dale Niko Dormí Bien Gracias Nico Y ahora podemos Seguir Pero No hay Quiero ver si Encuentro Acá había otra Había trabajada Creo creo que había trabajado tampoco me hagan mucho caso pero quiero comida antes de bajar y no encuentro a nadie para matar así que no hay comida directamente pollitos 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 con un espadazo se mueren con espadazo se murió bueno no dejan ser yo eso ya estaba para allá acuérdense que estaba para allá en serio los pollos más pollos los huevos me los llevo también porque básicamente los voy a necesitar para más tarde para ver si me si generó un puto ejército de pollos espero un ejército de pollos o lo porque porque hablo así lol cuando hablo despacio me sale peor la él ya alguien se da cuenta de eso no me sale hablar despacio en serio tengo que hablar gritando boludo pero es el momento y además estaba ansioso por empezar la puta serie no sé por qué estaba re ansioso en serio lo digo acá hay otro cerdo cerdo creo que se mata con un hachazo no me creo que no se mata con un puto hallazo pero una tranca vamos otro pollo y listo ya tenemos bastante comida supongo tres pollos y seis chuletas si lo vamos a cocinar vamos a hacer un puto horno no dije que no iba a decir groserías le dije a nico se lo dije antes pero bueno espero que no puedo no puedo no decir nada entiende es mi forma de comentar idiotas no tengo no tengo comida no tengo comida y perdí la bajada de reacción tranca acabo que yo ni quería perderme igual recién sí recién lo tuve que le tuve que decir a nico que es el que estaba en el salón conmigo hace un ratito que entre especialmente porque me había perdido o sea había había puesto el barra kill para morirme y me había perdido no sabía dónde estaba mi zona nada era muy extraño pero bueno yo me pierdo fácilmente ya lo saben todos o sea hello soy yo soy soy vetos idiotas me pierdo me pierdo esto acá y vamos a hacer las chuletas a ver si comemos algo por lo menos y acá hay otro zombi la puta madre y un creeper a ella tu culo va a ir con el creeper que me deje carne podría por lo menos a ver si puedo comer algo uy pero supongo que me va a envenenar chavo que tenga tanta suerte que no me ven no no si no yo no tengo tanta suerte algunos comen carne podría y no no se envenenan boludo yo sí pero la puta madre saben que el otro integrante de la serie era macu macu play que los canales de los dos integrantes va a tratar siempre que lo suba en la descripción del vídeo o en una tarjetita o como sea o como sea ese día que quiera ponerlas básicamente pero saben que sea un corte tanto por la como por sentir un ruido porque estoy sintiendo ruidos en mi casa no sé por qué además es de noche y capaz o sea viene alguien y me dice que no que no hable fuerte o algo así por eso también estoy atento un poco tampoco la pavada pero tengo hierro no hierro no quería hierro encima quería carbón lo que sí voy a hacer no sé si fuera de cámaras o ahora me quedaría un ratito más acá con con nico y aplanar un poco la zona sacarlas lo que vendría a ser los árboles y todo eso fuera de cámaras para que no sea tan tedioso tampoco porque o sea todos sabemos talar un puto árbol todos sabemos talar y entonces no hace falta que muestre como estoy talando supongo que no hace falta no pero si hace falta ver si muero eso sí hace falta y encontramos guerrito y ahorita para empezar a hacer la espada las espadas los pantalones y todo eso porque porque básicamente ahora quiero ir al puto templo a ver qué había porque yo no bajé los que bajaron fueron nico y macu que ya grabaron sus episodios va supongo que habrán bajado ya supongo o no sé si le tengo que dejar algo macu en los cofres de los templos yo sé que nico si ya fue pero no sé pero esta serie la quiero subir diario digamos diariamente pero no sabría el horario en que puedo meter esta serie porque a las 12 ya tengo lo que vendría a ser la serie de the south park que está siempre subiéndose todos los días a las 12 pero lo que vendría a ser el esta serie no sé no sabría en qué horario meterla suena feo eso en qué horario meterla o sea se mete a todas horas boludo no rompa luego el cartel nos quedó hermoso eso no lo dice aviso yo no no lo hice lo hicieron nico y macu yo no creo que yo voy a ser el que peor va a construir en esta serie no sé por qué tengo el leve presentimiento pero bueno tranca vamos al templo que si ven que está un poquito destruido es porque me explotó un creeper cuando fui cuando fui a descubrirlo al templo digamos me explotó un creeper en la cara me atacó de sorpresa y bueno estaba un poquitín destruido el templo tampoco guau que destruido no creo que se destruyó poco no creo que se haya destruido tanto pero bueno por eso tenemos cama tenemos esto necesitaríamos si las cosas del al lado del templo y saben que no quiero hacer vídeos largos que no me gusta así que tampoco si estaba bastante destruido estaba bastante bastante destruido bueno supongo que ya habrán bajado hijo de puta se dejaron la placa de presión son una mierda la dejó especialmente para mí no porque me conocen y saben que puedo que puedo bajar hola vamos estúpidos no me dejaron es una mierda que me dejaron esto y lo supongo que no le tengo que dejar nada macu entonces después o sea si le tenía que dejar algo se lo se lo daré pero los huesos esto me lo llevo esto no acá que hay lingotes de hierro me suena que hay muchas cosas así que algo se lo tendría que haber dejado macu después me arreglo después me arreglo con él en todo caso para macu bajó al templo en todo en todo caso yo me llevo me llevo las cosas y después me arreglo con él que es lo mío que es lo mío bueno ya está listo después me arreglo con él en todo caso listo después me arreglo el chico estúpido bueno está acá y esto hay después me arreglo con él no elegí nada después me arreglo con él yo no elegí nada después le pregunto después le pregunto tanto por whatsapp como por skype le puedo preguntar así que ya está vamos a subir y vamos a irnos del templo ya por eso es que no no me gustaba poner las cosas en la mano izquierda porque me jode la ida ahora tenía que ir para ya uy ya fuimos al templo ya tenemos bastantes cositas pero tampoco tantas tenemos una manzana chetada eso me suena a que se debe haber dejado maco en serio y si me pide hierro bueno qué pena este será el cartel me quería una casa volver bueno no quiero apoyar tanto en la casa de maco como la de nico porque no sé si lo habrán mostrado en sus episodios las dos casas capaz que macus y no sé por qué lo estamos subiendo supongo al mismo tiempo todos yo por lo general este episodio lo va a subir al 6 de la tarde supongo el jueves el día del amigo ya que está los felicito por el día del amigo los salud y espero que lo pasen muy bien junto a sus amigos que son las personas que ustedes eligieron tener en su puta vida aviso no no son la familia son las personas que ustedes eligieron porque la familia no se elige los amigos y ellos me pongo filosófico en algunas cosas se vio la casa de nico no sí dios mío bueno lo voy a blurriar mentira mentira yo editando jamás bueno supongo que habrán visto una una intro esa intro la creo nico también sí nico es el que crea todas las cosas pero bueno vamos a agarrar madera y vamos a empezar a no hacer la casa porque no quiero hacer la casa de esta manera porque no me gusta ya lo sabes vamos a agarrar más madera y en la zona esta de acá vamos a hacer un cofre vamos a dejar todo lo que conseguimos y quemando quemándose las cosas vamos a dejar donde supongo bueno bajo de estar hoy es estancando debajo estar lo que lo tengo que dejar la puta madre acá es sí justito justo acá bueno que no me lo toquen porque juro que mato a alguien si me toca esto porque hice esto porque estoy estoy creando juro que no sé qué carajo estoy creando pero vamos a empezar a hacer los puntos un cofre porque por ahora tenemos uno solo esto acá y vamos a pasar todo 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 menos la cama porque va a necesitar ahora y comi nico dormí dormido 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 vale dale 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 dormido 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 dale dale rico nico con iconico y con icónico ni con iconico ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? ¿Eh? Nico Nico ¿Qué le pasó? Vení, boludo Vení, rápido Rápido, rápido, rápido Nico, no quiero morir yo Ahí hizo Estúpida Hacete TP Pero la puta madre TP Nico Adiós, otro boy Dale, bobo Abra tu casa Ay, acá Vení, acá, acá, acá Acá Vení, pelotudo Acá Agarra esto Listo Yo duermo No duermo una mierda Sí, duermo No duermo nada La puta madre Dale, Nico Nico ¿Puedes dormir la puta madre? Dale Dios No quiero que venga un creeper y me explote las cosas En serio dale 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 bueno ya llevamos bastante episodio creo no más de 15 llevamos seguro es más perdón que trae algo pero creo que mismo la presentación duró como 55 minutos lo que así la presentación supongo vaya todo grabado 5 no sé cuánto va a quedar no me quemé me estoy quemando me estoy quemando me quemo voy al agua hay agua al pedo es el agua bueno es como que primer episodio ya está supongo quiero creer guau 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 gu Tengo que buscar más piedra. Necesito piedra, necesito piedra. Así dejamos el horno y dejó los hierros y todo eso. Pero, bueno, ya saben que en esta serie no vamos a usarla para ir muy rápido haciendo las cosas. No, vamos a tomar nuestro tiempo tranquilos. Yo lo que sí, capaz haya un momento que vaya más adelantado que ellos. Porque tengo que preparar los videos. Así que, bueno, supongo que estaré un poco más adelantado. O capaz que no. No se sabe. ¿Sabes que para conseguir piedra, boludo, voy a hacer el típico agujero acá? Olvídate. Ya está. Listo, ya tengo piedra. Listo. Qué pena. ¿Piedra? ¿Cuánto necesito? Para el horno. 8. Necesitaba 8 para el puto horno. Y más escalar y todo eso. Más. Ah, puta madre. Acá, acá. Y vamos a hacerlo acá. No. Esta no. ¿Por qué? Estoy manco. Estoy muy manco. Esto acá. Y vamos a hacer esto para poder quemar lo que vendría a ser el... ¿Cómo se llama? El carbón acá. Y vamos a poner a quemar el hierro. Y supongo que terminaremos por acá el primer episodio que duró cerca de 20 minutos o más. Pero bueno. Tenemos una pecherita. Tenemos para hacernos unos pantalones y unas botas. Supongo que nos alcanzará. Ah, sí. Bueno. En el siguiente episodio esto va a estar con menos árboles. Seguro. Y seguro vaya a buscar... Bah, no. Eso de buscar hierro y diamante y todo eso lo quiero hacer en cámara. Capaz con Nico o con Baku. Pero bueno. Ahora sí, gente. Hasta acá llegó el primer video de la serie. Que Nico me está robando... Eh, estúpido. Me está robando las cosas, Nico. Idiota. Así que bueno, gente. Hasta acá llegó el primer video de hoy. El primer video de la serie. Si te gustó, pon el like. Suscríbete para más videos así. Compártelo a los amigos. Si crees que yo también le pude llegar a gustar. Pará. Foto. 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 Sígueme en mi Instagram. Que estará en la descripción del video. Sigue a estos dos mamones que tengo de compañeros. Que ahora Maku no está. Estúpido. Me está doliendo idiota. Que ahora Maku no está. Pero bueno. Nos acompaña en alma. Así que bueno, gente. Un abrazo. Y nos vemos en la próxima. Con más.